Por el pueblo donde vivo hay un ranchito apartado Donde viven mis amigos los que de niños jugamos Al rancho que me refiero no es muy grande ni muy chico Es Guadalupe Guerrero también llamado El Ranchito Allá vive Getruela, muy queridos por mi padre Con ellos no siento pena, son gentes a toda madre Ellos tienen una reina que la festejan cada año Es nuestra Virgen Morena, el rancho es Guadalupano Un saludo a mis amigos que los quiero como hermanos Son los hijos de Gabrino y también a los de Armando Ellos no están con nosotros pues ya se fueron al cielo Pero dejaron sus potros y que también son guerreros Cuando vaya pa' Durango no se les vaya a olvidar Que en Guadalupe Guerrero vive gente a todo va Adiós todos mis amigos de aquel ranchito querido Un abrazo para el indio También pa' Brau y pa' Mino Vuela, vuela palomita, vuela paloma sin nido Llévales la carta escrita a don Armando y Gabrino Ya me voy, ya me despido con un abrazo sincero Ya dejaste su corrido al rancho de los guerreros Yo soy de la Palestina donde viví de ese niño No quiero decir mi nombre pero me dicen destino No quiero decir mi nombre pero me dicen destino No quiero decir mi nombre pero me dicen destino